¿Nos dice que todo mundo usa la máscara? Así es, Wendy. Todos usamos máscara, metafóricamente hablando. Suprimimos el yo y nuestros deseos oscuros, y aceptamos una imagen más socialmente acertada. Bueno, el libro, las máscaras que usamos por el Dr. Arthur Newman. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Así es, Wendy. Todos usamos máscara, metafóricamente hablando. Sí, claro. Bien, aquí vamos de nuevo. ¿Qué es esa música? ¡Uy! Suena cada vez que estoy a punto de ponérmelo. ¡Hola! Mua, ha, 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 ha! ¡Claro! 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 ¡Gracias!